Que café muy bueno Ese café viene de mi finca ya en Jarabacoa Laura Matos Antonio Arturo Franco de la Rosa Gracias mi mediodía de Ketikoro Continuamos aquí la función especial de la película dominicana Colau, me encuentro con los protagonistas de esta mega película Primero Manny Pérez y los comediantes Raymond y Miguel Le voy a decir una cosa, ya yo tuve la oportunidad de ver la película Excelente labor en todos sus papeles obviamente Yo creo que como le dije al director Ustedes decidieron hacer el trabajo en balancear lo que era la comedia Con la trama que se especializa Miguel, tú te especializas por la trama Cuando le diste el guion y viste que era una combinación de datos ¿Cómo te preparaste para este trayecto nuevo? Mira, como siempre he dicho que este papel para mí fue hecho para mí Porque yo soy un poquito así como es Antonio Y trabajar con Raymond y Miguel para mí fue otro de mis goals en mi carrera Porque lo admiro mucho y también trabajar con el director Entonces para mí es un honor y estoy contento de verlo otra vez la película Porque siempre que la veo me gusta más Yo te pregunto porque yo me siento identificado contigo de alguna manera a otra Porque el personaje está también escrito y es tan real El personaje de historia es tan real Cuando tú leíste el guion, ¿tú de alguna manera te sientes identificado con el personaje? Sí, 100% como te dije a ti, ese soy yo Yo tengo que ser parte de esta película porque ese que está ahí soy yo Y su forma de hablar soy yo Entonces yo no estaba actuando, estaba viviendo Chicos, Miguel, ustedes le dieron el tono jocoso Y es por el tono que se distingue Yo no creo que haya sido la edad diferente Pero la misma pregunta, como le dice a Mari Entrar a esta trama ¿Cómo ustedes se adientraron a esto? Son algo nuevo para ustedes ¿Cómo ustedes se repararon para eso? Bueno, fíjate, José Alamá Que fue uno de los guionistas Pienso que él dedicó su tiempo Para que nosotros encajáramos bien Como el hilo conductor de la película Nosotros prácticamente somos los que contamos la historia Y pienso que fue muy acomodado A cada uno de los personajes que en ella actuamos Rompiendo la cuarta pared Dándole la jocosidad Que es lo que nosotros sabemos hacer Y aprendiendo del drama Y aprendiendo de las buenas actuaciones Que es lo que Manny, lo que Nasla Y los demás artistas saben hacer Es decir que eso es un conglomerado De experiencia que hay ahí Dentro de esa película Y yo no estoy más contento Por esta premiere que estamos haciendo aquí Yo lo que estoy más contento Porque yo la voy a ver Bueno, lo primero que nos llama la atención A nosotros a la hora de interpretar un papel Es precisamente el valor humano Las personas, su corazón Por encima de su talento A nosotros nos gusta trabajar con gente buena Y Dios nos dio la oportunidad Por eso en esta película Ninguno trabajamos Nosotros fuimos los que somos Cada uno de nosotros Y fue de verdad que una bendición Poder estar al lado de Manny Pérez Que es el actor dominicano más internacional Y Fran Peroso Que es uno de los mejores actores Y ahora se convierte en uno de los mejores directores Dos últimas preguntas Una para ustedes Y una abierta para los tres El anuncio de que cae en el cine Ha sido un éxito Todo el mundo está hablando de él ¿Cómo surgió eso? Cuéntanos ¿Cómo fue el background de eso? ¿Cómo surgió eso? Todo fue mercadeo Los créditos son de los productores Que fue de ellos la idea Pero pienso que es la forma más diplomática De mandar a callar a la gente Una pregunta abierta para los tres Quiero que cada uno me la conteste Una vez la gente salga de ver esa película ¿Qué ustedes esperan La reacción de ellos Que ustedes quieren se lleven de esa película? Que es una película como bien dije Que yo tuve la oportunidad Bien balanceada entre medio y trama ¿Qué ustedes esperan cada uno que se lleve de ella? Manny Primero Que regrese Porque le va a gustar tanto Que van a regresar Eso es lo que yo espero Que regresen Sí Después de Cuando se hace una buena película Después de la gente Presenciarla Creo que lo más importante Es el boca a boca Y nosotros Estamos seguros Que la gente va a salir Con una opinión positiva Que eso es lo que atrae A otro público En este momento En que nos encontramos En esta isla En este momento En que nos encontramos En esta isla Para nosotros Lo más importante Es que todo el que venga Y el que pueda venir Pues se olvide un poco De los conflictos Y puedas reír Puedas reconocer Que hay un Dios Y que todas las cosas suceden Para bien Y que Algunas desgracias Que pudo haber Como hay en toda la parte del mundo Lo único que va a servirle Para unidad Para amor Para proyección Y esta película Trae eso Trae unidad Trae amor Trae respeto Trae cariño Que es algo que se ha perdido